A tres meses del sismo al 7 de septiembre, los damnificados en Juchitana y en Oaxaca buscan refugio. ¿Por qué? Porque los fuertes vientos en la zona han dañado además los albergues en los que se encuentran. Las rachas superan los 110 kilómetros por hora, han derribado casas de campaña, carpas y hasta han destruido objetos al interior de las viviendas improvisadas. Ahora sí que en este caso no les llueve sobremojado ni les tiembla sobrecaído. Sino que les sopla sobrealbergado. ¡Qué cosa, qué horror! Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.